Es un acto de inspección ocular seguida de reconstrucción conforme a los lugares que estamos visitando, toda vez que la señora habría vivido en primera instancia por este domicilio con la familia Omonte. La Fiscalía realiza la reconstrucción del caso Tomasita Machaca, la mujer esclavizada cerca de 40 años dentro de la casa de la familia Omonte. Este caso fue conocido en septiembre cuando ésta logró huir de la casa donde se encontraba encerrada. Por lo que estamos haciendo la inspección técnica ocular y vamos a dar continuidad de esta inspección en otro lugar también. Es un caso por trata de personas que ha seguido Tomasita en contra de miembros de la familia Omonte. Parte del semblante de Tomasita cambió, se la observa más tranquila. No pudimos hablar con ella para no revictimizar a la mujer que sufrió cerca de 40 años. Habría vivido en este domicilio del frente que no tiene la misma estructura de antes, ha sido modificada. Sin embargo, ella cuenta los hechos que hubieran sucedido en este domicilio. Es a raíz de eso que se lleva a cabo este acto. El caso está aperturado por trata y tráfico de personas que involucra a la familia Omonte. Recordemos que cuando Tomasita preguntaba por su familia a los Omonte, estos le referían que todos habían muerto. Ella huyó de la casa en septiembre de 2017. Esta tenía el temor a que le corten la pierna por una lesión que tenía desde hace...